Si usáis Lightroom Classic os quiero plantear un problema que tiene que ver con colecciones inteligentes a ver cómo lo resolveríais, a lo mejor sabéis la solución y si no pues aprenderéis un truco estupendo. Supongamos que tengo 6 fotos como las de aquí, 2 de Barcelona, una con 5 estrellas, 2 de Madrid, una con 5 estrellas y 2 de Valencia, una con 5 estrellas. Cada una tiene la palabra clave que corresponda. He puesto aquí 6 fotos pero evidentemente la idea es que fueran cientos o miles pero lo simplifico así para que lo entendamos mejor. Bueno entonces supongamos que yo quiero crear una colección inteligente, una colección que a partir de un criterio se rellena con las fotos que cumplen ese criterio a partir de lo siguiente, fotos de 5 estrellas que sean de Barcelona o Madrid por ejemplo, parece bastante simple, serían en este caso pues dos fotos, una de 5 estrellas de Barcelona y una de 5 estrellas de Madrid. Bueno vamos a las colecciones inteligentes a definir esto, vengo aquí a colecciones, clic en el más, crear colección inteligente, le pongo el nombre y ahora paso a la parte de las condiciones, la primera clasificación mayor o igual que 5 estrellas, genial. Ahora que le pongo pues seguramente le tengo que poner en otros metadatos que la palabra clave que ya la tiene puesta, pongo palabras para que sea más preciso, bueno que sea Barcelona y sé que otra condición tiene que ser lo mismo pero en este caso Madrid. Ahora bien, esto de aquí como lo pongo porque las ha de cumplir todas, cualquiera, ninguna. Si le pongo cualquiera vamos mal porque me va a meter todas las fotos de 5 estrellas, le doy a crear y como veis tengo aquí la colección con 192 fotos donde están las que quiero y también las que no quiero, por ejemplo esta de aquí está por ser una foto de Madrid aunque no sea 5 estrellas, está por tener 5 estrellas, esta no tiene nada que ver pero tiene 5 estrellas, bueno que esto no me sirve, vuelvo a entrar. Si le digo todas, ¿qué va a pasar? Pues que no hay ninguna foto que sea a la vez de Barcelona y de Madrid, aparte del tema de las 5 estrellas y si le digo ninguna pues no sé, me va a salir aquí toda la morralla que realmente es justo lo que no quería. Bueno, la solución es la siguiente, tengo que quitar estas condiciones, lo que hago es definir primero la que se ha de cumplir siempre y atención que aquí viene el truco del almendruco que es curioso que esto sea como un saludo secreto porque es una función muy básica pero si no la sabes estás perdido. Hay que mantener pulsada la tecla Alt u opción en el caso de Mac y veréis que este símbolo cambia de un más al símbolo de almohadilla, hash o como le queráis llamar. Con la tecla Alt y este símbolo hago clic y con esto lo que hago es abrir un bloque de subcondiciones, es decir, este bloque será cierto si cualquiera de las subcondiciones es verdadero, aunque lo puedo cambiar también desde aquí, le puedo decir que todos sean verdaderos o ninguno, pero en este caso lo que quiero es que cualquiera de los que definiré aquí, voy a poner dos, que cualquiera sea verdadero. ¿Qué voy a poner aquí? Pues lo que tenía puesto antes, que otros metadatos, palabra clave, contiene palabras, sea Barcelona y lo mismo para el caso de Madrid. Ahora sí, le puedo decir que coincidencia con todas, es decir, que tengan 5 estrellas y que este bloque sea cierto, sea porque se cumple Barcelona o Madrid, la que sea. Le doy a guardar y como veis ahora sí tengo las dos fotos que justamente quería. Si alguien no sabe de qué va esto de las colecciones o colecciones inteligentes, dejo en la descripción del vídeo unos enlaces a vídeos del canal, que son muy antiguos pero 100% válidos a fecha de hoy. De hecho, en el vídeo de colecciones inteligentes en su día, ya mencioné este truco y muestro un ejemplo incluso un poquito más complejo que esto. Vigila también porque se pueden crear sub-subcondiciones y si no sabes lo que haces, igual aquí lías el pifostiopadre, ¿no? Pero para un caso genérico de una condición que se cumpla siempre y dos o tres alternativamente, esto funciona súper bien y muy fácil de entender. Gracias por ver el vídeo, ojalá os haya servido, un saludo y hasta pronto. Si tú tienes colecciones que sean inteligentes, si les pones condiciones para casos diferentes, no te olvides de esta forma de insertar alternativas. Esta tecla poderosa puede darte una alegría.